¿Qué es el aumento para julio, 5% para agosto, 5% para septiembre? Esto es además lo que se ha ofrecido en cuanto a la asignación de 20 puntos en el nomenclador docente para el mes de julio, 10 para el mes de octubre. Y además acá hay un dato importante que es que se ha acordado un aumento equivalente por conectividad y por FONID que lo estaba pagando Nación y que ahora lo paga la provincia. Bueno, eso va a pasar a pagarlo ahora un monto la provincia, pero para que vaya al salario básico y además un cargo de 25 mil pesos por estos tres meses. En octubre no será de 25, será de 20 mil pesos. Esto es lo que se ha acordado. El aumento es en base al mes anterior, como les decía, porque se venía negociando siempre en base al aumento del mes de enero. Ahora va a ser al mes anterior al que se cobre. Esta es una gran diferencia que hay en lo que se ha acordado entre los docentes que van a dar la respuesta mañana si aceptan o no sobre este aumento salarial por parte del gobierno.